Vamos a una empresa donde se supone que no piden experiencia. De nuevo, pues en esta vez andamos en el Parque Industrial Vallesur. No sé si lo conozcan, lo ubiquen. En aquel lado tenemos Turbotec. Y vamos a una empresa donde se supone que no piden experiencia porque en Parque Industrial Pacífico se está poniendo la cosa bien cañona. Que si no tienes experiencia, que si tienes poca experiencia, que tienes mucha experiencia. La neta que no sé por qué hacen eso, porque antes no decían nada de eso. Antes era, vente, vamos a trabajar. ¿Quieres trabajar? Vente. Que ahora no. Ahora tenemos que batallar un poco más, pero no sé por qué. Aquí andamos con la amiga y pues vamos a ver qué le dicen aquí en la Mediméxico. A ver qué rollo. A su madre. Lo único que pesa más es la subida, ¿eh? Esto sí, que ni qué. A la madre. Y abajo del puente. También esa es la Turbotec, se ve buena, ¿eh? Tubemaker, CNC. Ahorita pasamos a ver todo eso. Pero aquí está la buena. A mí me dije, vamos a ver si están contratando porque ayer me vino a la publicación y dijeron que sí. Dije, vamos. Se supone que no piden tanta experiencia. A ver qué le dicen. Pues déjenme decirles que mi amiga ya entró. Está ahorita ahí en caseta. Está ahí en la caseta. Y pues... No sé cuánto va a durar, cuánto va a demorar. Esperemos que no mucho. Me desespero rápido. Yo sé que esto demora a veces porque hay mucha gente y todo eso. Lo bien es que se está haciendo raro que hagan eso, pues de que se pongan a decir, ¿sabes qué? Pues ocupamos experiencia. Neta que estoy hablando antes de que pasó lo del cobicho. No, pues te rogaban por jale. Iban a tu casa. En serio iban a tu casa. Aquí en Tijuana llegaban a tu casa a tocar. Y oiga, no tiene alguien para trabajar. Pues ahí, pues supongamos si vías con tu mamá o si vías rentando tú solo, pues llegaban y te decían, oye, no quieres trabajar. No, pues que dónde. Te traemos, te daban como una baraja así de jale. Y dices, a la verdad. Y dices, no, pues ¿dónde pagan más? No, o sea, uno se va para donde pagan más. No, pues en la Energis. No, pues que... O sea, estoy hablando del Pacífico, ¿no? Pero yo sé que, yo sé que en las otras, en las de... Las que están para Natura, para acá, por ahorita donde andan, en Bellesur y todo eso, hacían lo mismo. Iban a las colonias a buscar personas que quisieran chambear. Y pues la neta, ahorita se me hace raro, o sea, se me hace raro que se batalle para buscar chamba. Y no soy yo, o sea, yo tengo chamba. Pero, o sea, ahorita que ella quería buscar jale, pues que no la encuentre. Y digo, oye, pues, ¿qué está pasando con Tijuana? ¿Será que ya somos muchos? Dice ella. Dice, a lo mejor será porque ya somos muchas personas, pues ya no... Antes, pues, era menos. Y, pues, ahora ya somos un chingo. Somos un chingo de personas, tal vez sea eso, güey. Porque ya somos cada vez más. Y, pues, el trabajo que se esté disminuyendo, pues no creo, porque, pues, la chamba siempre hay. Siempre hay, o sea, las fábricas que yo sepa sí tienen chamba. Al menos que no tengan de malda, de malda en sus trabajos, en lo que hacen, pues. Pero que yo sepa sí, sí tienen allí. Pues quién sabe. Está como que raro, como que caño eso, pues, está medio rarón. Pero, a lo que voy con este punto es eso, pues, que le estoy diciendo. Antes que pasara lo del covicho y todo este show, o sea, antes del 2020, la interrogada, ¿no? También siento que es en parte que hay por lo que quitaron las outsourcing. Todas esas compañías que te daban trabajo mediante ellas. O sea, que no, no, la empresa directa no te daba el empleo. Te daban el empleo mediante ellas, mediante un interven... Sí, pues, alguien más, una empresa que te contrataba a ti y te ponía a chambear en X empresa y ya. Sin broncas, o sea, la empresa no se sea responsable de ti, se sea responsable de ti tu otra empresa. Supongamos, tú entrabas a trabajar a una empresa que te guste, Fisher & Paykel. Y la Fisher & Paykel, pues, decía, ok, pues yo necesito 100 personas, pero no las necesito conmigo. O sea, no quiero meterlas a mi sistema. Pueden entrar con el sistema de alguien más y decir, no, pues sí, mira, yo tengo una empresa que, pues, contrata personal y, pues, yo te las puedo prestar de cierta manera, ¿no? Ah, ok, a mí me pagas tanto por tanto tiempo y tú me dices, ¿sabes qué? Yo nomás ocupo tres meses para sacar cierta demanda de trabajo y va. Y sí, te lo daban, pues, te daban todo eso. Te daban el empleo en caliente, no batallabas nada. Y así, pero, pues, al momento que se acabó el jale, pues, simplemente te cambiaban a otra empresa. Eso sí, nunca te quedabas sin jale. El show fue que, pues, estas empresas, pues, no te generaban antigüedad, no te generaban muchas prestaciones de las que una empresa en sí, pues, te daba. Y, pues, creo que se quitaron, pues, llegó el tiempo donde decidieron quitar todo. Decidieron quitar todas y ya nomás se quedaron con unas cuantas. Y creo que nomás quedan como unas tres aquí en Tijuana, ya no quedan muchas. Porque se supone que el gobierno lo prohibió, no sé qué cosas, ve cómo estuvo el show. Pero algo así, algo así estuvo el show. Por esa razón, por esa razón, por esa razón yo digo que disminuyó el jale. Y aparte, pues, también las personas se acostumbraron a eso. Como que nos acostumbraron a llegar a un jale, no durar y cambiarnos otra vez. A hacer ese tipo de jales, pues, así. Y lo siguen haciendo, pues, de que agarras un jale, no te gusta tantito y ya te vas. Por eso siempre ustedes, cuando vayan a buscar un jale, analicen bien, ¿no? O sea, chequen qué hacen, pregunten qué hacen. Cuánto pagan, qué días van a descansar, sus horarios. Porque yo he visto gente que llegan y nomás se quedan ahí a checar. Y ni siquiera preguntan cuánto pagan y nada de eso. Nomás se quedan ahí a checar. Y yo, es todo. Ya nos vamos de nuevo. Dice que hacen muchas pruebas. Pero son, son como acertijos, podríamos decir. Y... Y... Psicológico el pedo, ¿no? Bueno, cuánto duraste la entrevista, como así 20 minutos, ¿no? Pero sí te entrevistaron también, ¿no? Con el nombre y todo eso. Todo el trabajado. Y ya los he visitado. Ah, ok. Y ya que te dijeron, ya que estabas ahí. Ya me pasaron que necesitaban más. Que llevaban mucho tiempo sin charondear en fábrica y que... Pero sí le dije a repetir. Simón. Pero... El tiempo de fábrica. El tiempo de fábrica fue lo que te detuvo. Pues bueno, ahí está. En México también ya está pidiendo experiencia. Experiencia reciente. Una experiencia de hace mucho. Pues, perfecto, vamos a la turboteca o ya. Son las... No sé ni qué hora es, pero ni qué día es tarde. Igual está todavía la turboteca, así que... Ahí está la turboteca. Puede ser que la Aena estén contratando. O ya a esta hora creo que ya no. Dice disponibilidad para rotar turnos. La madre, sé que tanto vas a estar. En la mañana como en la tarde. La celita personal creciendo. Y los números de teléfono. Otay. TurboTec. Pensaba cómo estará el show. Do... Pode ser. ¡No!